Para poder defender a un equipo con la altura que tiene Polonia, Argentina tiene que estar preparada primero a no hacer faltas a los costados que puedan comprometer con lanzamientos permanentes al área y de esa manera contrarrestar un poco la desventaja física que puede haber en cualquier pelota parada. Tenemos que estar muy atentos porque cualquier situación de esas pelotas y en este tipo de partidos, cualquier distracción, cualquier pérdida de marca puede significar el cambio de rumbo de un partido. Soy Julio Folcioni, en esta columna analizo el partido frente a Polonia, la situación y el juego que puede tener Polonia con referencia a Lewandowski y algunas situaciones que se vienen presentando en el Mundial.